volvemos con un mundialito a real no quiero que se pierda quiero que se gane pero de que forma parando y tocando, parando y tocando no perdemos ningún parón ningún, pero ningún balón debemos perder no tienen a punto el partido para llevárselos 3 puntos los vamos a dejar los 3 puntos que se vayan a casa lo tenemos que llevar a casa o no tenemos que llevar a casa vamos a ganar vamos a perder perfecto, a jugar que tal, dijo el nombre rutinario mirar a la muchacha como besa su rosario pide al cielo que suspira con sus rezos diarios pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio y que tal, salió a fumar a tu veneta tenés cara de gasco porque la verdad te altera tenés un perro feo, unos ojos de madera y el arma igual al maniquí que mira en la vidriera mil frases me nacen, se esparcen los gases y solo puedo pensar en que me olvide el envase envase que está tranquilo que es algo que no me nace dejo afuera la prudencia y sigo hecho un kamikaze lo que genera un desfaz y la cara se me derrite y las palabras se deshacen patada, le chupo el dedo le chupo el dedo, le chupo el dedo, le chupo el dedo que la incoherencia me tenude ¿Qué tal? Dijo el nombre rutinario Mirar a la muchacha como besa su rosario Pide al cielo que suspira con sus besos diarios Pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio ¿Y qué tal? Salí en fumar a tu veneta Tienes cara en el casco porque la verdad te altera Tienes un perro en fe, unos ojos de madera Y el arma igual al maniquí que mira en la vidriera Tengo mi manera de avivar el fuego Si te miro en serio capaz que te quemo Ayer tu vecina me gritó blasfemo Bueno, yo me llamo Silvina Denny Sejara Tengo 16 años y nuestro equipo se llama Calden Partido complicado, importante Sí, igual no tanto porque como ya jugamos con ella Ya estuvimos viendo más o menos cómo juegan, cómo tocan, cómo le pegan y todo eso ¿Te gusta, digo, el campeonato, lo que se está jugando? Sí, me gusta, yo jugaba hace bastante, hace mucho tiempo jugué Y ahora empecé de nuevo y como que empezar de nuevo es un poco... Pero acá la vamos tomando bien ¿Cuesta un poquito más? Cuesta un poco más Bueno, te pregunto por las instalaciones de la Villa Deportiva, digo, si les gusta poder jugar en estas canchas Me gusta, nunca jugué en una de estas pero me encanta el espacio, me encanta la iluminación, todo muy bien Bueno, María, acá con tu hija, con la arquera, que realmente tuvo un lindo partido Ese abrazo muestra un poco el amor que se tiene Sí, sí, la verdad, acompañándola, verla en esto para mí, por ahí me pone muy nerviosa Es una niña de que fue muy protegida por muchas cosas de salud Verla en la cancha para nosotros fue como medio arriesgado Pero le gusta el deporte, nos gusta esto que largó el gobierno, que es el mundialito Dentro de todo para que se enfrenten y se conozcan, dentro de todo el deporte El deporte que hace muy bien en este momento a los chicos Me gusta porque a pesar de que es una competición entre ellas Hay mucho, digamos, hay amistad Se empiezan a conocer Hay equipos con los que ellos ya han hecho encuentros amistosos Y entonces se vuelve una cruzada en la cancha Y la verdad que es una experiencia hermosa para ella Y acá la acompañamos y bueno, protegiéndola como siempre Nombre, apellido, equipo y edad Sheila Maribel Ovalle, edad tengo 15 El equipo se llama Tucumán Imagino que debe ser lindo para vos y para tus compañeras Jugar en esta cancha, en estas instalaciones Y además defender al barrio Sí, sí, me gusta Bueno, ¿les gusta el campeonato? Sí ¿Algún mensaje, algún saludo que quieras dejar para un familiar, para tus amigas? Le mando un saludo a mi abuela Díaz Nicole, edad 13 El equipo Atlético Electra, alias La Güemes Bueno, a breve hemos hecho goles, nos divertimos Pero lo importante es divertirse, así que nada Venimos a disfrutar, no a ganar esto Pero bueno, lo importante es que hice un gol para las chicas Y para la tribuna que vino a ver, no hay nada Lo dedicamos ahí a divertirse ¿Les gusta el campeonato, las instalaciones que ofrece la Villa Deportiva? Lindo, hermoso, está todo re lindo Imagino que debe ser difícil tratar de arbitrar a un montón de jóvenes que realmente están con mucha energía Y todos más allá de que están disfrutando, quieren ganar Sí, la verdad que sí, que es algo muy lindo ver a las chicas jugar La verdad que hemos hecho el curso de arbitraje para hacer una enseñanza también para ellas Se traer las jugadas, enseñarles a jugar Y bueno, disfrutar un poco el Mundialito Barcial Que es algo muy lindo, que la verdad que el gobierno ha hecho algo para que las chicas también puedan salir de la calle Salir de muchos lugares para que puedan disfrutar un poco de fútbol Bueno, tratamos de enseñarles que cuando hay alguna falta de respeto Tratar de parar el partido, enseñarle al niño que eso no se debe hacer No es que haya una tarjeta amarilla o una expulsión directa Sino siempre comentarle que esas cosas no se pueden hacer Y bueno, es más que una enseñanza Enseñarle a las chicas o a los varones Cómo se debe jugar, cómo se debe sacar Y esas cosas que para ellos también es algo nuevo este Mundialito Barcial Agradecerle a Pancho Noguera Que es el que nos ha dado la oportunidad de poder arbitrar Y aprender junto al arbitraje Que bueno, que todo se puede También disfrutar de esta Villa Deportiva Que es algo muy lindo Que la verdad que también es para disfrutar Y bueno, agradecer a todos por estar Y acompañarnos en esta etapa del fútbol del Mundialito Barcial Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos gametear para ausentar la muerte Y porque sí, porque sí, porque sobran las bolas De matarlas de matarlas con el pecho y no tirarlas afuera Para jugar Para jugar de local en cualquier cancha Y porque sí, porque sí, porque sí, porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente Y si me voy así como de repente Luciano Valdés, Loyola y nuestro equipo es el JHS Y Benjamín Quiroga, el JHS Lindo partido, buena victoria Sí, la verdad que sí, fue un partido difícil Con muchas faltas, pero por lo menos se nos dio el resultado Imagino que debe ser un lindo momento justamente disfrutar acá con amigos Claro, es un placer yo que empecé a juntarlos y cosas Me emocioné desde el primer principio para buscar el equipo Y eso fue lo que me inspiró a cosas Y aunque yo había atajé porque el arquero se fue a Córdoba Tuvo que viajar Si no, yo juego de defensor Que es la cosa ¿Les gusta el torneo? Digo, ¿qué piensan de poder jugar y defender al barrio? La verdad, sí, me gusta el torneo Que nos dan esta oportunidad de viajar Y la verdad, el torneo me inspira mucho a seguir mejorando en el fútbol ¡Vamos a bailar para cambiar esta suerte! Si sabemos capetear Para ahuyentar la muerte Ebrahim Díaz, del equipo JHFC ¿Te gustan las instalaciones de la Villa Deportiva? ¿Qué pensás de este campeonato barrio que se está jugando? Sí, está muy bien pensado para reconocer más a los barrios Sacar más jugadores de barrio en vez de clubes Más allá del resultado, imagino que lo importante No es solamente representar al barrio Sino también aprender y divertirse Sí, sí Es un juego y a veces se gana y se pierde Muñoz Maciel, unido del norte San Luis, 2007 15 años, 16 cumplo hoy Bueno, lindo partido, aprovecho, feliz cumpleaños Muchas gracias Sí, la verdad que muy contento por el triunfo Estaba, la verdad que muy nervioso No me tenía fe por hoy Pero bueno, te tocó transformarte casi Podríamos decir en la figura del partido Con muy buenas atajadas También salvando al equipo en reiteradas ocasiones La verdad que sí, sin los defensores no lo podría haber hecho Con el estado del campo de juego, con estas instalaciones Creo que le permite al arquero por ahí tirarse Estar un poco más cómodo, más tranquilo A la hora de justamente, bueno, de atajar Sí, la verdad que se me hace muy cómodo Es una instalación muy bonita Muy bonito el mundialito, todo en general La verdad que sí No, y nunca me esperaba atajar en algo así La verdad que es algo, una sensación hermosa Juan Cruz, Rodríguez Irusta Cebollita, FC Álvarez, Marcelo Lindo partido Lindo partido Y bueno, que disfruten los chicos una mañana fresca Y bueno, lo bueno es que se puede disfrutar de todo esto Este hermoso predio Y bueno, y los chicos que vienen a disfrutarlo ¿Qué golazo hiciste? Sí, golazo, no pensé que me iba a salir así Bueno, contámpelo, ¿cómo se dio? No sé, siempre en la escuela le pegaba fuerte y entraba Así que quise probar Me parece que hoy también el viento te jugó a favor También golazo fue Bueno, nosotros hace dos meses que estamos trabajando con los chicos Y lo bueno, lo bueno de todo esto es que ellos disfruten, nada más Que disfruten ellos Contame un poco tu historia ¿Qué referentes tenés en el fútbol? ¿Qué sueños tenés? Nada, llegar en grande nomás Llegar en grande, llegar a jugar un mundial ¿Y qué referentes tenés en el fútbol? ¿A quién te gustaría parecerte? Messi Lo que ha hecho el gobierno de San Luis es muy bueno Muy, muy bueno Y bueno, justamente para esto Ver mucha gente reunida Y bueno, que vengan y disfruten Y aprovechen este proyecto Ahora vamos por todo Por mí, por donde crecí La esquina, la cuadra, mi barrio, mi team La calle prendí En plazas confes Si abro la boca va a gritar el país